Bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Van For Three, tu canal de NBA en español. Agarra tu bol de palomitas, si no, ya sabes, al microondas, porque esto comienza día uno, entrenamientos de los equipos de la NBA. Dentro, dentro. ¡Ah! Recompletado por parte de New York Knicks y Minnesota Timberwolves, el traspaso de Carl Anthony Towns y Julius Randle. Y dos, ojo, primeras imágenes, primeros entrenamientos del training camp, pues de los Lakers, de los Warriors, por ejemplo, de Clay Thompson, le vamos a ver ahí tirando unos tiritos, con Dallas Mavericks, también de Phoenix Suns, también de Chris Paul con San Antonio Spurs, muchas cosas que contar, pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en YouTube y cómo lo puedes hacer, fácil, sencillo. Venga, va, metiendo un buen triple por ahí abajo, en el botón suscribirse. Además, un buen like me viene muy bien para seguir creciendo. Ya sabéis que aquí siempre decimos lo de reventemos el botón del like, reventemos el botón del me gusta y, por supuesto, también, pues me podéis seguir en redes sociales, que no pasa nada. Instagram, arroba, adriirafiebre, en X estamos en arroba, van for three, y también estamos por TikTok en adrivanforthre, NBA. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Nos vamos a la última hora de noticias NBA. Lo importante es el contenido, así que nos vamos directamente con el traspaso oficial. Ya tenemos traspaso completado, con más detallitos, ¿eh? Y aquí nos lo explica el gran Bobby Marks. Si es que los 7,2 millones de dólares en efectivo que recibió Charlotte Hornets compensarán los salarios de Jeffries, Washington Jr. y Brown Jr. Los tres jugadores ganarán un total combinado de 6,8 millones en 2024-2025. Solo se garantiza el primer año del contrato de los de tres años. Y además, Charlotte actúa como el tercer equipo y gana tres segundas rondas sin coste. Buen negocio para Charlotte Hornets. Así, tal que así queda el traspaso definitivo entre Nueva York y Minnesota, junto con Charlotte, a los Knicks, Carl Anthony Towns y los derechos de draft de James Nagy. A los Timberwolves, Julius Randle, Dante DiVincenzo, Keita Bates Diop. Y además, esa primera ronda protegida, top 13. Así que está ahí ultra mega hiper protegida por Detroit Pistons. A los Charlotte Hornets, como decíamos, tres segundas rondas, dinerito, 7,2 millones en cash. Y además, bueno, pues básicamente un sign and trade de esos derechos de los jugadores de Jeffries, Dwayne Washington y Charlie Brown Jr. Migajas, pero sobre todo las tres segundas rondas para Charlotte Hornets. Así ha quedado el traspaso. Ya sí que sí, es oficial. Towns es nuevo jugador de New York Knicks. Y Randle, más de Vincenzo, nuevos jugadores. Además de Keita Bates Diop, de Minnesota Timberwolves. Pues venga, vamos con los entrenamientos, vamos con los entrenamientos. El primero que os tengo que mostrar es básicamente el de Chris Paul con San Antonio Spurs. Ahí Víctor Wemba llama. Hay ganas, ¿no? De ver esos alihoops desde el medio del campo prácticamente. De CP3, mariscal de campo Chris Paul con Víctor Wemba llama. Bueno, pues ahí está el veteranísimo base histórico, totalmente histórico de la NBA. Chris Paul, temporada número 20. Y esta vez con San Antonio Spurs, ahí está. Ya está diciéndole cositas a Víctor Wemba llama, que es para lo que le han traído los San Antonio Spurs. No de cara al futuro, evidentemente, sino de cara al presente. Oye, mira, ven para acá, vamos a competir ya. Y este es tu rol, competir ya con San Antonio, con Wemba llama y enseñarle todo lo que puedas, básicamente. Para eso te pagamos Chris Paul, ¿no? Bueno, pues ahí está ya Chris Paul con Víctor Wemba llama, ¿eh? Bonito, bonito esto. Estas imágenes que nos ceden desde San Antonio. Cómo bonitas también son las imágenes que tenemos por aquí. Cuidadito porque tenemos que hablar de los triples. Tenemos que hablar de los Splash Brothers para Stephen Curry. Uno, Buddy Hill, el último en abandonar la instalación de entrenamiento de los Warriors fue Buddy Hill, tirando triples y triples y triples. Además, Kevon Looney ha dicho que ha estado tirando entre 400 y 500 triples por cada entrenamiento durante todo este verano. Vamos a ver qué pasa con Kevon Looney, que ha llegado muy delgado a las instalaciones, al trading camp de los Warriors. Y que además ha estado tirando muchos triples durante el verano. Y que además esto, pues no nos sorprende tampoco porque se le comparaba con Kevin Durant. Iba a llegar a la liga como un alero. Lo que pasa es que sus lesiones de rodillo y etcétera, pues le ha hecho reconvertirse en otro jugador. Pero venía como unicornio a la NBA cuando estaba jugando, cuando era jovenzuelo, ¿eh? Bueno, pues ahora parece que ha adelgazado mucho. Eso le va a servir de cara a la movilidad. Y parece que también va a querer tirar mucho más desde el rango de tres puntos. Lo dice el propio Steve Kerr en rueda de prensa. Nos dice, oye, quiero ser un equipo que utilice mucho el tiro de tres puntos. Eso es importante. Dijo además que quiere que Wiggins consiga seis o siete triples por partido. Que pueda lanzar entre seis o siete triples por partido. Y que Poziemski, Moody y Melton también lo dejen volar. Así que, pues nada, al final es que es lo de siempre, ¿no? Los Warriors son los Splash, ¿no? Brothers o Team, básicamente, ¿no? Por lo tanto, mucho pero que mucho triple para Golden State Warriors. Siguen con su, pues al final es que es su identidad, ¿no? Vámonos con, precisamente, los Golden State Warriors. Primer entrenamiento del Training Camp. Y ahí estamos con, por supuesto, la estrella. Por supuesto, Don Stephen, Steph Curry, el Chef Gourmet. Haciendo de las suyas en este Training Camp día uno para muchas franquicias. Para todas las franquicias de la NBA. Aquí os traigo un poquito del Chef Gourmet. Os traigo un poquito de los handles de Steph Curry. Venga, vamos con más cositas. Mientras tanto, vemos a Curry. Yo os voy poniendo por aquí al otro, a Bronny James. Nos vamos con el hijo, ¿eh? El hijo entrenando ya en el primer workout de Los Ángeles. Donde se ha visto mucha movilidad, ¿eh? Mucha táctica también ofensiva por parte de J.J. Redick. Pero también mucho triple. Y por ahí viene Bronny James en su primer entrenamiento oficial. Ahora sí que sí, en este Training Camp de Los Ángeles Lakers. Enchufando, enchufando, ¿eh? Enchufando y enchufando el bueno de Bronny James. Que mira así como de reojo en plan. ¿Alguien me ha visto? ¿Me ha visto alguien meter todos estos triples? Porque madre de mi vida, ¿cómo estoy, no? Bueno, pues hablando de triples y hablando de rotación. Bueno, Bronny James va a jugar en la G League. Algún partidillo, pues para la foto, pues para tal. Sobre todo el primero seguramente. Con Papi, con LeBron James en el primer equipo. La rotación de J.J. Redick. Pero es que, amigos míos, tenemos a J.J. Redick precisamente. Perdón, hablando de la rotación de nueve. Que ya confirma Redick diciendo que imagina una rotación de nueve hombres. Y hablando sobre qué jugadores compiten por estos puestos. Incluido Dalton Connett. Atentos a Redick. Yo os lo pongo a ver si veis quiénes son esos jugadores. Aparte del quinteto titular que ya se sabe de DiAngelo Russell. Austin Reeves. Rui Hachimura. LeBron y Davis. Bueno, pues Redick lo deja claro. Atentos. ¿Cuál es la posición, creo que, en el campo, donde hay una competencia más contentiva? Sí, quiero decir, hay muchos jugadores que van a tener la oportunidad de jugar. Y como dije, creo que, beyond the obvious guys, Dave Vincent, Jared Vanderbilt, cuando es muy saludable, Jackson Hayes, Max, Cam, Jalen, sé que me olvidaré a alguien. Ha sido un día muy largo, pero hay muchos jugadores que van a competir en los puestos. Bueno, pues ahí lo deja claro JJ y Redick. Con los nombres, habéis escuchado a todos, ¿no? Que si Cam Redick, que si Max Christie, que si Jackson Hayes, que si Vincent, Vanderbilt, todos, todos. Se os olvida alguno, ¿no? O sea, no es que se olvide alguno, es que no ha nombrado claramente a uno que acabamos de ver meter triples. Si es que no va a estar en la rotación de nueve, dice que todos estos jugadores van a luchar por una rotación de nueve, que es la que él quiere implementar, cinco titulares y cuatro suplentes, y que es lo que se hace en la NBA entre ocho y nueve, ocho casi para play-offs, nueve durante la temporada regular, y que van a luchar todos esos jugadores por esa plaza. No nombra en ningún momento a lo bueno de Bronny James. Sí que dice, al final, la nota, mirad, voy a poner esto por aquí, ¿vale? Ahí está, dice que, dice Daniel Starkard, dice que, bueno, se olvidó de alguien y lo mencionó después, mientras se dirigía por el pasillo, y dijo Dalton Connect, ¿no? Lo dijo, eh, y Dalton Connect, ¿no? Vale, bien, el rookie, el otro rookie, que es Bronny James, ni lo dijo, ni se acordó, ni lo quiso decir en los pasillos, ni al final de la puerta de salida. No lo dijo, ¿por qué? Porque va a estar en la G League y no va a luchar por esa rotación de nueve que quiere JJ Reddy. Vámonos con Phoenix Suns, hombre, vámonos con el día uno de Devin Booker, de Bradley Bill, de Kevin Durant, de Nurkic, de todos estos cracks que juegan en Arizona. Ahí está, ¿eh? Bradley Bill, vámonos con la lengüita. Y Kevin Durant, KD, por supuesto, un año más de Kevin Durant. Qué maravilla, ¿eh? De Kevin, la muerte. Durantula, mientras vemos a Devin Booker, que yo creo, creo que este año de Devin Booker, cuidado, ¿eh? No sé, tengo cositas ahí, ¿eh? Corazonada con el año de Devin Booker. Ahí vemos a Baden Holzer, nuevo entrenador de Phoenix Suns. Y, bueno, pues tenemos a los Phoenix Suns. ¿Qué pensamos de Phoenix Suns? ¿Qué va a pasar con los Suns? Para mí tienen mejor equipo que el año pasado. Solo con la llegada de Tyus Jones arreglan para mí lo que venía a ser un poco... Bueno, arreglan, entre comillas, el tema del base. Al menos tienen un base que no pierde la pelota. Un base confiable. Y yo creo que la llegada de Baden Holzer, pues también va a arreglar ciertas cosas. Vamos a ver, ¿no? Grayson Allen desde el banquillo. También ha dicho, ¿no? Baden Holzer que le va a dar muchas oportunidades a Volbol al lado de Nurkic. Así que vamos a ver qué pasa con este equipo. Tus opiniones también cuentan qué quieres que va a pasar con Phoenix Suns abajo en comentarios. Para mí, repito, mejor que el año pasado. Y también mejores que el año pasado, lo creo de verdad. Dallas Mavericks. Vamos a ver a Clay Thompson en acción. Vamos a ver a Clay Thompson tirando triplitos, tirando ahí sus tiritos. Bueno, triplitos. Estos son tiros de media distancia. Tirando sus tiros ahí en las instalaciones de Dallas Mavericks ya como jugador de los Mavs. Ahí vemos a Clay Thompson. ¿Será el año definitivo de Dallas Mavericks después de llegar a las finales de la NBA contra Boston Celtics y perder? Clave que llegue sano y que no llegue vendado por todos los sitios y con dolores Luka Doncic. Y clave, por supuesto, el spacing, el espaciado para que le llegue la pelota a Clay Thompson en buenas circunstancias. Y que Clay esté fino y esté bien. También físicamente por ahí la defensa exterior. Pues con Clay, con Irving y con Doncic, pues vamos a ver qué pasa por ahí porque no es lo mejor de este equipo. Pero parece que han dicho, oye, mira, que nos pillen, que nos pillen a ver quién anota más. Nosotros vamos a defender como podamos, ya veremos. Pero en ataque, macho, entre Kyrie y Luka y cogiendo pick and rolls con Gafford, con Lively, con PG Washington abierto y con Clay abierto. Pues vamos a ver quién anota más, ¿eh? Eso parece que le dice Dallas Mavericks y Clay Thompson al resto de la liga. Bueno, pues hasta aquí, ¿eh? Nos despedimos en el vídeo con los tiros, los triples de Clay Thompson ya como jugador de Dallas Mavericks. Espero que os haya gustado. Vídeo rapidito, como siempre, con la última hora y la información del día a día en la NBA. Mañana más, más entrenamientos, más noticias, más cositas. Pero, por supuesto, ahora tú te tienes que dejar caer por ahí un buen me gusta si te ha gustado el vídeo. Una suscripción, metiendo un buen triple como Clay Thompson por ahí, bajo el botón de suscribirse y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego! Nicola Jokic ¡Hasta luego!